Estamos viendo uno de los proyectos más interesantes de conservación y educación ambiental en el mundo, que es el proyecto de EDEN, que ha liderado el Reino Unido, y hoy se celebra también el interés del Reino Unido de desarrollar una capacidad pedagógica ambiental en nuestro país. La idea es que en los primeros cinco meses vamos a hacer todos los estudios que nos permitan identificar qué tipo de locación debemos tener, pero la idea es que en el departamento del Meta, que es uno de los departamentos más especiales que tiene nuestros llanos orientales en Colombia, tengamos este lugar que se convierta en un atractivo para Colombia y para el mundo, para conocer la biodiversidad de un país como Colombia, que es el segundo país de todo el orbe con mayor biodiversidad. Así que eso a nosotros nos motiva mucho. Y lo otro que hemos dicho es que Colombia también, al unirse a este proyecto, lo hace con una decisión, y es que logremos que el 30% de nuestro territorio, sea área marina o sea área territorial, sea declarado como área protegida antes de terminar nuestro gobierno en el mes de agosto del año 2022. ¿Qué piensa usted sobre la ausencia de algunos líderes mundiales aquí en Colombia? Yo prefiero verlo por la presencia de muchos líderes hoy. Hoy vimos más de 140 jefes de Estado y esto muestra el compromiso y sobre todo el objetivo. No hay un planeta B. Tenemos que actuar ya, actuar ahora con medidas claras. Colombia está adoptando muchas políticas y yo creo que si un país como Colombia, que representa el 0.6% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, tiene una medida tan ambiciosa, pues también es un llamado a la acción por parte de las economías más desarrolladas. Presidente, ¿el rol de las energías renovables y la movilidad eléctrica en esta transición energética? Sin lugar a dudas, nuestra ruta de la carbono neutralidad parte de la base de expandir también las energías renovables no convencionales. Ya hemos aumentado la capacidad instalada en Colombia entre proyectos inaugurados, proyectos por inaugurar y proyectos que salieron en la subasta más de 100 veces. Entonces Colombia avanza. También lanzamos la ruta del hidrógeno verde. Entonces sin lugar a dudas, esta transición energética es uno de los pilares para nosotros llegar a la carbono neutralidad. ¿Cómo le fue con el Príncipe Carlos? La movilidad eléctrica es muy importante porque Colombia lanzó una ley de movilidad eléctrica. Tengo el honor de ser coautor de esa ley con el doctor Federico Hoyos, el representante de la Cámara. Y con eso hemos logrado que en los últimos tres años sean más de 6.000 vehículos los que estén rodando en Colombia que sean eléctricos. Y nuestra meta por supuesto es impulsar desde el año 2030 a tener al menos 600.000 vehículos en todo el país. ¿Cómo le fue con el Príncipe Carlos? Muy bien, una reunión muy productiva. Hablamos sobre varias iniciativas que él está acompañando. Una coalición internacional para la protección de bosques. Y en ese sentido Colombia es uno de los países más atractivos por la agenda que tenemos de sembrar 180 millones de árboles. Pero también porque Colombia tiene la idea con el Reino Unido de recuperar cerca de un millón de hectáreas. Entonces, eso es uno de los temas. El otro es el interés que también el Príncipe Carlos tiene por desarrollar energías renovables. Y está haciendo también una promoción muy grande del hidrógeno verde. Colombia lanzó la ruta del hidrógeno verde. Él dice que es una de las rutas más interesantes que hay hoy en el mundo que puede movilizar capital. Y estaremos viendo cómo Ecopetrol tiene el primer electrolizador el año entrante en nuestro país. Así que esta iniciativa también está avanzando con mucha velocidad. Gracias. Gracias, presidente.